Y para reactivar la economía y el turismo en el municipio de Guatapé, tras el naufragio de un barco el pasado fin de semana, se creará la provincia turística del oriente antioqueño. Esta imagen quedará en la memoria de los guatapenses y los colombianos, no sólo por haber dejado nueve muertos, sino por el impacto que está sufriendo el turismo en la región. Justamente para recuperar la economía en la zona de los embalses, se anunció la creación de la provincia turística del oriente antioqueño. Lo que hay que buscar es que la gente preste un servicio, pero en óptimas calidades y garantizándole la vida a todas las personas que van a disfrutar de ese paraíso turístico, llamémoslo así, y que de donde viven, pues obviamente muchas personas en el departamento de Antioquia. Marinilla, El Peñol, San Carlos, San Rafael y Guatapé son los cinco municipios que entrarán a conformar esta provincia y a través de ella ofertar su potencial turístico. La iniciativa contará con el apoyo de la Armada Nacional, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo y la Gobernación de Antioquia. Ya desde el año pasado venimos preocupados y ocupados en trabajar en el tema. Se han hecho varios controles con guías de turismo y empresas de turismo que llegan al municipio desde el año pasado a mediados. En noviembre tuvimos controles también de establecimientos y se generaron varios preliminares de la compañía del Viceministerio de Industria, Comercio y Turismo. Además, se pretende que la Armada Nacional instale una capitanía de puerto en esta zona turística del oriente antioqueño para que haya mayor control de las embarcaciones. Hace 15 días le envié al Almirante Herrera una carta en la que estábamos reiterando de nuevo la posibilidad de colocar esa capitanía de puerto porque era muy importante para la seguridad de todos los visitantes a esta zona del oriente antioqueño. Desde la Gobernación de Antioquia se anunció también que se desarrollará un turismo progresista y ordenado, que sea serio y deje recursos a los municipios. La idea es también acabar con el tráfico de drogas y la parahotelería. Gracias. Gracias.